Hasta el domingo 19 de febrero, las autoridades trabajaron para rescatar a posibles sobrevivientes del terremoto en Turquía y solo mantendrán operaciones en Hatay y Cajamanmaras, las zonas más afectadas. Luego de 14 días de labores de rescate, la cifra de fallecidos supera los 46.000 en Turquía y Siria y siguen aumentando debido al número de personas que aún están desaparecidas. Este lunes, luego de su recorrido por la parte afectada del sureste de Turquía, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció más ayuda por parte de Washington para afrontar las consecuencias de los terremotos. Hemos brindado asistencia por un valor aproximado de 85.000 millones de dólares para vivienda, agua, alimentos, medicinas y ropa. Todo eso en los días inmediatos posteriores al terremoto. Hoy puedo anunciar que traeremos otros 100 millones de dólares para ayudar a aquellos que lo necesitan tan desesperadamente. Mientras tanto, continúan entrando los camiones con ayuda humanitaria bloqueados por los rebeldes en la frontera al noreste de Siria luego de la presión del Programa Mundial de Alimentos para permitir estos ingresos. Estoy parado aquí ahora mismo en la frontera donde esta mañana otros 20 camiones terminaron de cruzar hacia el noroeste de Siria. Son casi 500.000 personas a las que el programa ha podido llegar, dejando pasar la asistencia. Esperamos que todas las partes continúen negociando. Mientras que estos países se recuperan, este lunes un nuevo temblor de 6.3 de magnitud sacudió la región fronteriza entre Turquía y Siria, según la información del Servicio Geológico de Estados Unidos, por lo que se prevén daños adicionales. Tiva Lisette Cash, Voz de América, Washington. Hola, 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 hola.